¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto estar una vez más juntas! Aquí, en una cápsula más de Zubi, un espacio de amor hecho para ti. ¡Qué gusto! ¡Bienvenidos! Y hoy que estamos en esta cuarentena, fíjate que decidí que lo que quería compartirte era una cena ordinaria para tus chiquitos, como convertirla en algo extraordinario. Algo que le dé vida, sabor, color y mucha, mucha alegría a un día común y a un día ordinario. Y entonces se me ocurrió para ti enseñarte y mostrarte cómo podemos hacer un sándwich que puede ser de lo más común y de lo más ordinario, en forma de corazón. Pero, lo que vamos a ponerle alrededor van a ser unos huevitos en forma de pollito y un huevito en forma de conejo de pascua. ¿Estás lista? ¿Convertimos esto en algo extraordinario? ¡Bienvenida! ¡Vamos a comenzar! Bueno, fíjate muy bien, es algo muy sencillo. Para poder hacer este sándwich y podérselo preparar a tus chiquitos, necesitas tus dos rebanadas de pan y vas a ponerle exactamente lo mismo que le pones a un sándwich comúnmente cuando se lo lleva tu chiquito a la escuela o cuando van ustedes a cenar o a comer. Una rebanada de pan, le vas a embarrar mostaza, mayonesa, le pondremos jamoncito, le pondremos un quesito amarillo, lo tapas y el truco aquí está en que vas a tostar este panecito o este sándwichito. Una vez tostado, lo que vas a hacer es esto. Seguramente en tu casa tendrás algún tipo de cortador como esto, en forma de corazón o en forma de estrella, hay algunos otros en forma de flor. Y lo que vas a hacer es que una vez tostado tu pan, vas a poner el cortador y lo vas a cortar. De modo que tu sándwich te quede justo en la forma que tú deseas. Si lo tienes y si no, no pasa absolutamente nada, vas a poner tal cual tu sándwich como lo sacaste del tostador. Una vez listo esto, vamos a proceder a hacer nuestros huevitos. Un huevito que va a parecer un pollito de pascua y un huevito que va a parecer un conejo de pascua. Algo muy sencillo. Lo único que vas a necesitar es un cuchillo, que este lo vas a manejar tú, no tu bebé, un cuchillo y vamos a necesitar distintas rodajas de zanahoria. Esto es lo más importante para poder hacer y crear un huevito y un conejo de pascua. Evidentemente necesitaremos un huevo cocido y necesitaremos también unos clavitos de olor. Esto con el propósito de poderle poner los ojitos a nuestros conejos o a nuestros pollitos. Y entonces vamos a comenzar. Algo bien importante, mamita. Lo que tienes que hacer es poner a cocer tus huevitos. Estos huevitos, como tip, te platico que debes, una vez que estén enfriados, dárselos a tus chiquitos. No te puedes imaginar qué maravilloso ejercicio de motricidad fina es pelar justamente los huevos cocidos. Entonces eso es lo que tú vas a hacer con tu chiquito. Le darás los huevitos ya cocidos, evidentemente, para que ellos los puedan descarapelar. Una vez hecho esto, vamos a proseguir a hacer nuestro pollito de pascua. Fíjate bien. Vas a cortar una rebanada, como ya habíamos platicado, de zanahoria. Esta misma rebanada, tú la vas a cortar de la misma manera, pero por la mitad. Justo para que te queden dos rebanadas de la misma rebanada, así. Una vez hecho esto, esto que tengo yo aquí de esta primera rebanada, lo vas a cortar justo en piquitos. Toda la parte de este borde lo vas a cortar en piquitos para que te quede algo así. Una vez hecho esto, tomarás la otra mitad de tu rebanada de zanahoria para partirla justo a la mitad. Te quedará entonces algo así. Una vez que tengas esto así listo, uno de los bordes de la misma manera como hiciste el anterior, cortarás unos piquitos en esta parte de tu zanahoria, justo en triangulitos para que te quede de esta manera así. Creo que ahí se ve muy bien. Ya una vez cortado de esta manera, el sobrante lo vas a cortar en triangulito para poder hacer el piquito de tu pollito. ¿Listo? Ahora sí, vamos a comenzar a armar. Es algo relativamente sencillo. Mira, voy a desmontar lo que tengo para que te des una idea. Si tú tienes aquí tu huevito cocido, vas a hacer un corte de modo que, aquí en la base de tu huevito, de modo que puedas poner entonces la cresta de tu pollito. ¿Lo ves? Ya que hiciste esto, vas a tomar entonces la colita que hiciste también para tu pollito, haciendo también un breve corte justo en la parte de atrás del huevo cocido, y entonces pondrás y colocarás esto de esta manera. ¿Te fijas? Y entonces ya está colocado lo que es la colita y lo que es la cresta de tu pollito. Estos son los ojitos. Justo con los clavos de olor, lo que tú vas a hacer es, ¡clin! colocar el primer ojo y exactamente de la misma manera, vas a colocar, ¡clin! tu segundo ojito. Y el piquito es algo muy sencillo, porque el triangulito que ya habías cortado, le vas a poner atrás un pequeño palillo. Este palillo te va a servir para poder encajarlo y poder entonces hacer el piquito de tu pollito. ¿Te fijas? Es algo muy, muy lindo. Pero, además, algo muy importante que tienes que hacer es que cuando tengas tu huevo cocido, el primer paso es cortar la base de tu huevito justo para que puedas montarlo sobre el plato. ¿Ya te fijaste? Este será entonces tu primer pollo. Para poder hacer ahora tu conejo, más o menos de manera similar, vas a hacer exactamente los mismos pasos que con tu pollito. Fíjate muy bien. Vas a cortar entonces, ¡clin! 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 la base de tu huevito. Y lo que vas a hacer es que con una rebanada también de zanahoria, vas a darle forma de orejas. Es decir, tú vas a hacer un corte de modo que puedas hacerle uno y dos. La forma de una oreja para que te quede más o menos esta forma de acá. Y lo mismo harás con la segunda oreja. De otra rebanada, vas a cortar aquí y acá para que te quede esto así. ¿Te fijas? Es algo relativamente sencillo. Una vez que tengas esto, lo que vamos a hacer entonces es montar las orejas. Igual, de la misma manera como hicimos con nuestro pollito, vas a hacer un corte en la base del huevo. Una vez que hayas hecho este corte, las orejas previamente listas, las vas a colocar de un lado y las vas a colocar justo del otro lado. ¿Te fijas? Exactamente el mismo igual, vas a hacer un piquito que de la misma manera que como con tu pollito, le vas a colocar un palillo para podérselo poner justo de naricita. Vas a colocar tus dos clavos de olor para que pueda tener unos grandes ojos y los bigotes van a ser justo todas las raícitas que vas a tener de tu manojo de perejil o de un manojo de cilantro que tengas en el refrigerador fresco. Eso lo vas a tomar, lo vas a partir y le vas a clavar a tu conejito unos cuantos bigotes. ¿Te fijas? Qué bonito y qué fácil. Esto lo puedes hacer con tus chiquitos y esto además a ellos les va a ayudar muchísimo a fortalecer y hacer todo, desarrollar todo lo que tiene que ver con la motricidad fina de sus manitas ayudándote a pelar todos los huevitos que tengas cocidos. Esto lo vas a montar y una vez montado ya pusiste entonces en un plato una cama de lechuga, ya pusiste en forma de corazón justo el sándwich de tu chiquito, montaste de la misma manera la cama de lechuga y entonces puedes llenar todo tu plato lleno de huevitos y de conejos de pascua. ¿Te fijas? Qué fácil y sencillo y esto puede ser una manera extraordinaria de poder hacer una noche inolvidable en estos días de cuaresma. Yo te mando besos, te mando amor y espero seguirte posteando más tips para que puedas practicarlo y lo lleves a cabo en familia siempre, siempre, siempre con mucho amor. Te mando muchos besos mamita y ánimo recuerda que estamos juntas agarradas de la mano. Sí se puede. Besos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.